Con el cariño para Yasmin, con el cariño para Yasmin, que pase, que pase Un cariño, chicos, una fanfarria, una fanfarria Este, este cariño es Rimo, Rimo Señor Ronaldo, gracias, señor Ronaldo Díaz Una palabra, una palabra, una palabra Señora Padilla, por favor, una cuanta palabrita, seguro para toda la familia que la acompaña en ese bonito mañana Buenos días, señor Ronald, adelante por favor Este, señores amigos, invitados familiares En primer lugar, agradecer a Dios, a la Virgen Inmaculada Concepción, a la Virgen de Carmen Y a la Virgen de Copacabana el día de hoy Hermanos, amigos, familiares, compadres, padrinos En primer lugar, agradecerles la presencia de cada uno de ustedes Con mucho cariño, con mucho cariño de parte de Paddy y Ronald Para nuestros hermanos Jonathan y Samar, con mucho cariño nuestro folclor puneño, nuestro cariño, nuestras costumbres, nuestras raíces de Puno De verdad, agradecer mucho a los señores padrinos También a los señores familiares, de verdad, muchísimas gracias Quedo eternamente agradecido con cada uno de ustedes, con la presencia el día de hoy Para ser parte y partícipe de este compromiso de Samar y de Jonathan Muchísimas gracias Quedan cada uno de ustedes agradecidos de parte de Ronald Díaz Y de la señora Paddy Quispechoque Humildemente, este cariño, este folclor Como puneños que somos, no puede faltar nuestro folclor Muchísimas gracias, hermanos músicos El escenario, este show, este compromiso es de ustedes Gracias El día de hoy, también quedan invitados todos los familiares Para familias Invitados, padrinos Todos los familiares, el día de hoy estamos haciendo también el respectivo chayachi Siempre en nuestra costumbre como puneños Como raíces de la ciudad de Puno, de la ciudad del lago Hermanos, amigos, acompáñennos a hacer esta historia No para mí, sino para hacer esta historia para Samar y para Jonathan Muchísimas gracias por todo, gracias Gracias, mil gracias Gracias Fuerte la palmitas Fuerte la palmitas para el ingeniero Ronald Díaz, por favor Gracias, señor Ronald Díaz, por ese gesto maravilloso Señora Paddy Quispe, una cuanta palabrita, por favor El cariño que viene en la cajita no es de ellos, sino es de aquí Ellos nos están dando con mucho cariño Así que, señora Paddy, por favor, adelante Bueno, muy buenos días a todos Bueno, agradezco a todos por acompañarnos ya hasta el día de hoy Espero que se sigan divirtiendo Este grupo es con todo cariño para mi hermana, para Isamar y mi cuñado Jonathan Que desearles y decirles que los quiero mucho El cariño, el amor siempre sincero, el respeto siempre va a estar ahí Deseo de que su matrimonio de mis hermanos dure para siempre, para toda la vida Qué más decirle a mi hermanita, es la más pequeña que esté en la casa Le deseo lo mejor Y como dijo mi esposo, hoy día los esperamos también en la casa Para ser el respectivo chayachi Y ahí vamos a seguir compartiendo los amigos, vecinos, amistades, todos ahí en la casa Muchas gracias a todos por asistir a este compromiso Todos están invitados a la Villa de Cono Norte, Manzana G, Lote 9 Ahí va a ser hecha yachi Todo aquel que quiera asistir está cordialmente invitado Hoy día a partir de las 11 de la mañana Gracias y siguen divirtiéndose Gracias Fuerte las palmitas, a ver, fuerte las palmitas Para la señora Pani, muchas gracias por decir eso maravilloso Muchísimas gracias ¿Dónde están los bravantes esposos? ¿Dónde está Jonathan? ¿Dónde está Jonathan? A ver que levante la mano arriba, creo que ya se fue Jonathan Izamar, ¿dónde está Izamar? Izamar, ¿dónde está vivita? Allá, y todavía no hay más, gracias 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 Gracias